Guatemala, arriba triunfadores, viva la mañana, ven a celebrar la vida, viva la mañana, que aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Bueno ya estamos aquí, regreso entonces en Viva la Mañana, aquí el lindo programa que estamos teniendo el día de hoy. Y para que usted siga conociendo estas cosas geniales que suceden aquí, aquí en Guatemala y ahora mejor todavía que suceden también dentro del set de Guatevisión y es el mismísimo Chef Jaime Puente, nuestro invitado. Qué bueno, ahora para hablarnos de otro tema, Chef. Lo que sí. Bien, aquí mire sorprendido porque la verdad es que cada quien con su tema, ¿o no? Y para muestra, la exposición Joyas del Mar, que déjeme contarle a usted, el Chef Jaime Puente lleva años reuniendo una serie de tesoros del mar y que son los caracoles. Así es Julio, pues esa afición la tengo desde el 82, imagínate. ¡Wow! Entonces he tenido un buen tiempo para ir coleccionando un bonito número de caracoles y bivalvos que son pues como se reconocen. Y lo curioso es que estas colecciones pues siempre están guardadas en unos cajones y yo siempre tenía la inquietud que me gustaría que la gente también disfrute de esto. Como tú dijiste, Joyas del Mar, porque cada caracolito, dependiendo del tamaño, no importa, cada uno es una joya, una verdadera joya de la naturaleza. Entonces ahorita pues hemos agrupado toda esta colección y la estamos exhibiendo en el Museo Casa Mima. Ahí podemos verlas y es que uno de repente va al mar y le gusta recoger alguna conchita, oh encontré un caracol que era un tesoro, pero es que estos son caracoles de caracoles y con una infinidad de formas y es toda una subcultura de la colección de caracoles. Imagínate que los caracoles después de los insectos es la especie que más abunda en la tierra con más de 100 mil especies. Entonces obviamente a uno no le alcanza la vida para coleccionar todos los ejemplares que hay, pero pues aquí tenemos una bonita muestra de sobre todo pues la arquitectura. Lo bonito de esto, Julio, te cuento es que los caracoles a través de la historia han sido una gran fuente de inspiración para todo tipo de artistas, arquitectos, pintores, fotógrafos, joyeros, en fin. Las conchas y los caracoles abarcan todos los campos, la música, o sea, hay caracoles que son instrumentos también. Entonces es increíble, aparte de la belleza de los caracoles, todo lo que han aportado a la humanidad entre inspiración, entre belleza. Por ejemplo, las famosas pagodas japonesas o chinas son inspiradas en los caracoles, o sea, imagínate hasta dónde va esa fuente de inspiración. Son ese tipo de cosas que uno ve en la naturaleza por las que uno no puede decir, nah, esta es casualidad, surgió así nada más. A mí la verdad, al ver ese tipo de formas tan diversas, yo lo digo, esto lo tuvo que haber hecho alguien y casi que diseñado. O sea, ya es una evolución de la teoría evolucionista, es como, bueno, alguien tuvo que haber creado esto y usted va a poder tener ese encuentro con esas joyas del mar yendo a Casa Mima, que es un lugar hermoso además en la zona 1, una casa que está conservada, de esas casas de zona 1, zona 1, ¿no? Pero tal cual, con todo ese corazón del Centro Histórico, está específicamente en la octava avenida y 14 calles de la zona 1. Chef, ¿hasta cuándo está la exposición? Bueno, ahorita ya la exposición ha estado casi dos meses y la exposición termina el sábado inclusive. O sea, todavía tienen tiempito para ir, el horario del museo es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y tenemos pues todavía unos cuatro días más para que puedan disfrutar de estas bellezas el sábado inclusive. Hasta las 5 de la tarde se puede ir a ver la exposición. Vaya a darse una vuelta, vaya a darse una vuelta, llega ahí a octava avenida y 14 calles de la zona 1, se la pasa bien un momento y de repente entra a sorprenderse con todas estas maravillas que el chef, el chef aquí donde lo ve ha ido juntando una por una, desde mandarlas a traer, recogerlas. Bucearlas, de todo un poco, o sea... Bucearlas también, ¿no? Sí, sí, tenía mi época de buzo también, así que algunos de los especímenes los he colectado yo, así que hay de todo un poco, pero como les digo, no pierdan la oportunidad, sobre todo lleven a los niños para que vean, es toda una cosa que no la vemos porque realmente pues está bajo el mar. Entonces ahorita las podemos apreciar fuera del mar y podemos ver toda esa belleza que después es realmente algo que no hay que perderse. Muchísimas gracias, chef. La verdad es que me alegro mucho, lo felicito. Gracias, Julio. Es una realización personal y que mucha gente puede seguir yendo a disfrutar hasta este sábado en Casa Mima, la exposición Joyas del Mar. Bueno, nosotros nos vamos a ver qué tiene del otro lado del set Lorraine y Pedro para poder contar. 9 de la mañana con 35 minutos y sí, continuamos con más aquí en Viva la Mañana. Tenemos un momento mágico aquí en el set, ese es el del otro lado del set, un momento mágico de Bonoboni. Y bueno, estamos en el mes de abril, el mes de abril que se celebra en Guate. El día de la secretaria. Es mi secretaria. La quiero yo. Bueno, la verdad que sin la ayuda de la secretaria, muchos, muchos jefes estarían perdidos, al final la secretaria se vuelve un confidiente, se vuelve una mano derecha. Exacto, una mancuerna. Una mancuerna y es la que creo que siempre salva muchísimas reuniones y muchas situaciones del trabajo. Así es y es por eso que nosotros las queremos homenajear en este mes de abril y presentarlas también en nuestro momento mágico de Bonoboni. Bonoboni presenta Momentos Mágicos Vean ahí esa guapa que tenemos. Entonces le presentamos a nuestra Verita Banegas. Ella es asistente de gerencia de nuestro canal, secretaria a nivel medio y licenciada en administración de empresas. Y aparte es guapísima. Y aparte es una gran amiga también. Es excelente persona. Verita, desde acá pues muchos abrazos, muchos besos. De cuánto nos ha salvado a nosotros, imagínate también a Ricardo. ¿Cuánto nos ha salvado también a Ricardo? Y es que al final sí, nos ha salvado de muchas, pero es confidente, es excelente amiga. Es una persona que en ningún momento le niega la ayuda y el apoyo a ninguno de nosotros. Así que nosotros le tenemos muchísimo cariño y es por eso que se las presentamos, para que usted la conozca muy bien. Y si de repente la reconoce ahí en la calle, salúdala. Es nuestra Verita Banegas. Es nuestro momento mágico a Bonobón y ella también es mágica. Así que, muy bien y bueno, también pues... Bonobón presentó Momentos Mágicos. Bueno, ya lo sabe, véanlo usted ahí, aparece en pantalla este chocolatito que nos encanta, Bonobón. En cualquiera de sus presentaciones aquí en Viva la Mañana nos lo devoramos. Todos. De hecho, cada vez hay menos, ¿te das cuenta? Cada vez, sí, cada vez hay menos. ¿Quién será? Porque no lo comemos. Este de chocolate blanco me fascina. Y usted, si quiere que de repente alguna compañera o amiga participe aquí con nosotros en Viva la Mañana, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues es ingresar entonces a nuestra página de Facebook, Viva la Mañana, y un bajo a la televisión para que envíe su fotografía. Si es secretaria, así pues vamos a estar celebrando en este momento mágico a Bonobón. Pues día a día, ¿verdad? Estamos celebrando, así que ¿por qué no hacerlo aquí con nosotros? Durante todo el mes de abril y ahora tenemos una notita bastante curiosa, insólita. Es un Keralo, ¿no? A ver. ¿Te gustan las ratas? No. Aunque las podría tolerar más que las azucarachas. No, yo no. Es que, bueno, igual son igual de rápidas y no es que, sí dan asco. Mucha gente le tiene fobia a las ratas, pero en esta oportunidad, menos mal que no se ha sido aquí en Guatemala, pues nos vamos del otro lado del mundo. Hay una, bueno, hay un tamaño de rata promedio. Ahora la que te voy a presentar es una rata como el tamaño de la mesa. Fuera de lo común. Es fuera de lo común. ¿De una? Vamos a ver. ¿Te preparas? Sí, me preparo. Grado. A todos nos gustan los animales, unos más que otros. Pero bueno, en esta oportunidad de Keralo, ¿no? Si te impresionan las ratas, esto podría dejarte sin respiración. Los ciudadanos de Londres tuvieron una visita no tan agradable y se mostraron despavoridos ante esto. Sí, lo estás viendo. Impresionante. Hallaron una rata del tamaño de un niño. Los vecinos nunca imaginaron cruzarse con un roedor de este tamaño. Sin embargo, fueron testigos de la presencia de una rata del tamaño de un niño de cuatro años. Calcula. Tony Smith, un ingeniero gasista, mientras trabajaba entre cañerías y bajo tierra, se llevó un gran susto al ver algo enorme que se movía. Si bien está acostumbrado a ver ratas y otro tipo de cosas en las alcantarillas todos los días, pero esta vez no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Era una enorme rata que lo dejó con la boca abierta. Luego de atrapar al roedor, Smith no dudó un segundo en tomarse una foto con el animal, para que de esta forma nadie pudiera tratarlo de loco. Nos cuenta. Es la rata más grande que vi en mi vida. Tengo un gato y un perro Jack Russell Terrier y era más grande que los dos juntos. Tenía un metro veinte de largo. Bueno, tal vez nunca conoceremos del todo a nuestros vecinos. Esta vez, créalo o no, Pedro Ochandiano. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Qué enorme! ¡Qué asco! Si con una de esas pequeñas, no es que le tiene una fobia, pero son tan rata. Sí, sí, sí. ¿Si me ha salido alguna vez un ratón? Sí. ¿Una rata? Sí, sí. A mí también. Te come. Y debo confesar que una vez si tuve que, de verdad, lo siento, me tuve que hacer una silla. Va, pero imagínate esa. Esa se come la silla. O sea, de una vez con ese tamaño y te traga voz. A mí, a la vez pasada, encontramos una rata aquí en los estudios de día a la mañana, en los estudios anteriores, y la veron agarró una escoba y la mató así de valiente. No sé si podría con una rata de ese tamaño. Pero déjenme contarles una desmitificación del mito que es una de las probabilidades con respecto a esta rata. Ajá. ¿Habían entendido ustedes el efecto de la perspectiva? ¿Sí? A ver, a ver, básicamente es. ¿En serio? Si esto está, a ver, si esto está más cerca. ¿Cuánto ejemplo? Es un Angry Bird que está cada vez más enojado. Vean ahí. A ver, un poco. Ahí está enojadísimo. Ajá. Venía por ahí. Vamos a ver, acércame un poco más. Por ahí va, hace caso. Sí, parece que tiene como el tamaño de nuestras cabezas. Lo podemos defender. Imagínate, ahí te come. Y luego, ah, bueno, ahí lo podemos sacar un poco más. Ah, alarguémoslo. Mira, mira que cada vez se pone más grande. Ahí está, ¿eh? Ahí, ya se volvió. Ahí está, mira. Entonces pareciera la cabeza de Pedro. Es como, wow, miren ese Angry Bird. Ajá. Pero luego lo acercamos. Bien, bien chiquitito. O sea, ¿qué? O sea, que... ¿Qué creen ustedes? Que no hay que creerlo. ¿Es una rata enorme o no es una rata enorme? Mira. ¿Sí o no? En base a mi investigación. No, yo cuando vi la foto dije, no puede ser del tamaño de un niño, cuatro años. Encima todavía hacía la aclaración que tenía dos perros y que eran más grandes esos dos perros. Sí, sí, demasiado grandes. O pensé que tal vez que en las alcantarillas pudo haber, no sé, algo radiactivo, algún químico. Ahí la tenemos. Como las tortugas ninja. Y mutó. Ahí está el efecto. Y encontramos a Splinter. Evolucionó como un Pokémon. Es Splinter. Bueno, si usted es fanático de la sorteo ninja, crea en esta rata gigante. Y si no, pues ya sabe cómo tomarse una foto en donde... Sí, yo creo que tiene razón. Donde parezca. Donde parezca que es gigante. Tener razón, Julio. Crealo o no. Aunque usted no lo cree. Hay que creer y no dejar de creer. ¿Y ahora qué vamos? ¿A qué nos vamos? Vamos a un corte comercial. Ya regresamos. Vamos a digerir la noticia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!